...del Monseñor Pironio, inspirador de esta marcha. ¡Un nuevo sol! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre del Cielo! ¡Viva! ¡Viva nuestra Señora de Luján! ¡Viva! ¡Viva el próximo Beato Monseñor Pironio! ¡Viva! ¡Viva la Marcha de la Esperanza! ¡Un camino es el amor! ¡Un nuevo sol! ¡Un nuevo sol! ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Sobre la nueva civilización que nace hoy! ¡Una cadera más fuerte que odio! ¡Y que la muerte no sabemos! ¡El camino es el amor! ¡Es mi hermano! ¡Es mi hermano! ¡Aquel que está a mi lado! ¡Todos hijos de un Dios que nos creó! ¡Todos hijos de un Dios que nos creó! ¡Porque Él ha venido! ¡Porque Él ha venido! ¡A la tierra para unirnos! ¡A la tierra para unirnos! ¡Lo sabemos! ¡Lo sabemos! ¡Este camino es el amor! ¡Un, dos, tres! ¡Un nuevo sol! ¡Vamos el coro! ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Sobre la nueva civilización que nace hoy! ¡Que ya nació! ¡Una cadera más fuerte que el odio y que la muerte! ¡No sabemos! ¡No sabemos! ¡El camino es el amor! ¡Un nuevo sol! ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Sobre la nueva civilización que nace hoy! ¡Que ya nació! ¡Una cadera más fuerte que el odio y que la muerte! ¡No sabemos! ¡El camino es el amor! ¡Invitamos a todos los de la marcha a quedarse en la misa! ¡Invitamos a todos, todos los que vienen caminando! ¡Quédense en la misa! ¡Les van a hacer un lugar! ¡Si pueden! ¡Los que están adelante del templo! ¡Quédense! ¡Quédense! Nuestro administrador diocesano va a hacer una oración frente a la imagen de la Virgen! ¡Pero le damos un momento para los que vienen más atrás en la marcha! ¡Para que puedan llegar! ¡Un nuevo sol! ¡Un nuevo sol! ¡Se levanta! ¡Sobre la nueva civilización que nace hoy! ¡Una cadera más fuerte que el odio y que la muerte! ¡No sabemos! ¡No sabemos que el camino es el amor! ¡Con las manos arriba! ¡Un nuevo sol! ¡Un nuevo sol! ¡Todos, todos saludemos con las manos! ¡Se levantan! ¡Se levantan! ¡Se levantan! ¡Sobre la nueva civilización que nace hoy! ¡Una cadera más fuerte que el odio y que la muerte! ¡Sobre la vida! ¡No sabemos que el camino es el amor! ¡Ultima! ¡Un nuevo sol! Se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte Lo sabemos, el camino es el amor Lo sabemos, el camino es el amor Viva María Santísima Viva Nuestra Señora de Luján Viva quien fuera nuestro obispo, el Monce Pironio Viva Ahora acompañamos en silencio la oración Que el Padre Luis hará frente a la imagen de la Virgen Virgen de Luján, Madre de Jesús y Madre Nuestra Hoy dejamos en tu corazón nuestras inquietudes y esperanzas Nuestros dolores y alegrías Queremos ofrecerte nuestra pobreza, nuestra oración, nuestra alegría Nuestra esperanza, nuestro amor a la Iglesia insertada en el mundo como sacramento universal de salvación Te pedimos que nos hagas fuertes en las dificultades y serenos en los peligros Tú sabes bien lo que necesitamos Un gran espíritu contemplativo para comprender y discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe Una grande capacidad para acoger la palabra de Dios y ponerla en práctica Una serena fortaleza para abrazar la cruz de tu Hijo Y una gozosa capacidad para entregarnos al servicio de nuestros hermanos Para que participando en sus penas y angustias En sus alegrías y esperanzas Les mostremos fielmente el camino de la salvación Y con ellos avancemos por el camino del reino de Cristo Muerto y resucitado Señor de la vida y de la historia Amén Virgencita de Luján Virgencita de Luján Virgencita de Luján Somos pueblo de Dios y Grecia peregrina Como una gran familia que camina unida Venimos a cantar En la fracción del par Que nuestra fuente es el Dios de la vida Venga a nosotros tu reino de amor Con a tu pueblo de fiel Celebraremos contigo Señor De nueva nuestra esperanza Celebraremos contigo Señor Una fiesta de nueva alianza En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la paz y el amor de Dios que nos hace en familia Estén con todos ustedes Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados Tú que viniste al mundo para salvarnos Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Te rogamos que la práctica de las buenas obras Nos permita salir al encuentro de tu Hijo Que viene hacia nosotros Para que merezcamos estar en el reino de los cielos Junto a Él Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Tú Señor eres nuestro Padre Nuestro Redentor es tu nombre desde siempre ¿Por qué Señor nos desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte? Vuelve por amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia Si resgaras el cielo y descendieras Las montañas se disolverían delante de ti Cuando hiciste portentos inesperados Que nadie había escuchado jamás Ningún oído oyó Ningún ojo vio a otro Dios fuera de ti Que hiciera tales cosas por los que esperan en Él Tú vas al encuentro de los que practican la justicia Y se acuerdan de tus caminos Tú estás irritado Y nosotros hemos pecado Desde siempre fuimos rebeldes contra ti Nos hemos convertido en una cosa impura Toda nuestra justicia es como un trapo sucio Nos hemos marchitado como el follaje Y nuestras culpas nos arrastran como el viento No hay nadie que invoque tu nombre Nadie que despierte para aferrarse a ti Porque tú nos ocultaste tu rostro Y nos pusiste a merced de nuestras culpas Pero tú Señor eres nuestro Padre Nosotros somos la arcilla Y tú nuestro alfarero Todos somos la obra de tus manos Palabra de Dios Míranos Señor Ven a salvarnos Nunca más volveremos a dejarte Míranos Señor Ven a salvarnos Nunca más volveremos a dejarte Pastor de Israel Él escucha Escucha Tú que nos guías Como un rebaño Resplandece ante los ojos de tu pueblo Manifiesta tu poder Ven a salvarnos Míranos Señor Ven a salvarnos Ven a salvarnos Ven a salvarnos Nunca más volveremos a dejarte ¿Hasta cuándo, Señor nuestro Dios, rechazarás la oración de tu pueblo? Nos diste como pan nuestro llanto por bebida nuestras lágrimas. Míranos, Señor, ven a salvarnos. Nunca más volveremos a dejarte. Protégenos, Señor, del universo. Míranos con bondad, ven a salvarnos. Bendeciremos tu nombre eternamente. Nunca más volveremos a dejarte. Míranos, Señor, ven a salvarnos. Nunca más volveremos a dejarte. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, llega a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. Amamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Amamos, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa. Si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos, estén prevenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo era el lema de esta marcha? Con María. Se nota el cansancio. ¿Duelen los pies? Pero no lo tienen que decir con los pies. Saben que hemos transitado, caminado, celebrado, festejado la marcha de oro. La marcha número 50. A mí me gusta decir la marcha de oro porque es lindo cuando una pareja se acerca y te pide la bendición porque cumple bodas de oro. O cuando cumplimos 50 años que pasamos del otro lado, de la mitad de la vida. Pero acá saben que el oro, el oro a mí no me suena por los 50, tanto como por ustedes. Yo pienso, ¿dónde está el oro de esta marcha? El oro de esta marcha somos nosotros. El oro de esta marcha somos nosotros porque somos el tesoro de María. Porque somos el tesoro de Jesús. Es lo que nos dice la primera lectura. Son obra de mis manos. Vieron cuando una mamá tiene un chico que por ahí no es tan lindo, chiquito, ¿no? Y uno lo dice, es chiquito, peludo, ¿no? Y ella dice, mirá qué hermoso mi bebé, ¿no? Y una mamá siempre lo ve hermoso. Y ustedes dirán, ¿el oro acá? Sí, porque nuestra mamá nos ve de oro. Nos ve hermosos. Y eso es maravilloso. Nada nos fortalece tanto la autoestima. Tanto nos ayuda a reconocer nuestra dignidad. La de unos y la de otros. El reconocernos miembros de una misma familia. Por eso, al culminar la marcha, lo primero que me viene de decirles es que ustedes son el oro y lo otro es bienvenidos a casa. Bienvenidos a casa. Cuando uno llega después de un largo camino, de un día de trabajo, necesita llegar a casa. Necesita poner las patas en remojo, necesita sentarse, necesita descansar. No quiere que le reprochen ni que lo reten, sino que quieren palabras de alivio y de ternura. Y eso es la iglesia para nosotros. Y la que genera eso es María. Lo genera con su ternura y lo genera regalándonos a Jesús. Por eso estamos en casa. Ahora, la casa puede ser fría, pueden faltarle cosas, pero cuando la casa está colmada por la presencia de la familia, se convierte en hogar. Y nosotros, como misioneros de la esperanza, tenemos que transformar la casa de nuestras comunidades en un hogar cálido. La casa donde vivimos con nuestras familias en un hogar cálido. Nuestras ciudades, Mar del Plata y las ciudades de la diócesis y los pueblos en un hogar. Transformar la casa de la patria en un hogar. Porque nos hemos muerto de frío, porque hemos experimentado hambre, porque experimentamos inseguridad, porque a veces nos sentimos en la intemperie. Por eso necesitamos no pelearnos más, no discutir, no tironear. Superar lo que nos diferencia y nos distancia e integrarlo en esa unidad más grande que es el hogar. Y de eso podemos todos hacer algo. Así que bienvenidos a casa, bienvenido al hogar. Siempre que está María nos regala Jesús y la casa, por más que le falten cosas, se transforma en hogar. Ahora ustedes van a volver a casa, todos nosotros vamos a volver a casa. Tengámoslo presente, que no vayamos con la frialdad, que no vayamos solo con nuestro cansancio, que no vayamos a retar a nadie, porque tenemos que ir como misioneros de esperanza a crear hogar. En segundo lugar, pensaba en esto de... ¿Cómo era el lema de la marcha que me olvidé? Ah, misionero de esperanza. ¿Cómo? ¿Y María dónde la dejaron? Con María... Ah, de esperanza. Ahora sí. Con María... Bueno, y lo segundo era que la marcha no termina. Es una locura pensar que la marcha terminó acá. Nos estuvimos entrenando porque la marcha continúa, la marcha recién empieza. Tenemos que caminar otros 50 años. Piensen si aquellos jóvenes que hoy iban con la antorcha adelante de la marcha, hace 50 años pensaban que esa marcha terminó. Perduró a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos que seguir en marcha. Celebramos la marcha al inicio del Adviento. Hay que hacer el camino del Adviento hasta la Navidad. Tenemos que hacer el camino para celebrar la beatificación del Cardenal Pironio. Vaya camino hermoso que tenemos que hacer todavía. Tenemos que hacer camino para recibir a nuestro nuevo pastor, el que Dios nos ha enviado, nos va a regalar. Tenemos que hacer camino para llegar a la Pascua, camino a nuestros trabajos. Marchar, qué lindo poder descubrir que somos peregrinos, que la marcha no se detiene, que siempre estamos caminando. Pero que no caminamos como errantes. Errantes son los que no tienen un sentido. Caminan dando vuelta como perdidos, como drogados. Somos peregrinos porque tenemos un destino, porque tenemos un sentido. Y ahí volvemos a Jesús, que no solo hace hogar de nuestras comunidades, sino que nos da un sentido porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y finalmente la palabra de Jesús nos dice que esta marcha la tenemos que hacer despiertos, vigilantes. Es el ritmo del adviento, porque la esperanza es activa, porque la esperanza es vigilante. No tiene esperanza el que no presta atención al que tiene al lado. No tiene esperanza el que no se da cuenta de la oportunidad que Dios le está regalando. No tiene esperanza el que no reconoce el valor de la vida, de la familia, de los valores que animan la vida social, la comunidad, la patria. La esperanza es viva, es dinámica. Incluso en los momentos más difíciles, esa esperanza que viene de Dios te hace entrar en lo más profundo de la realidad para descubrir ahí la fuerza, la iniciativa y la creatividad que te permite descubrir y colaborar con el Dios que está haciendo nuevas todas las cosas. Qué lindo. Tenemos un hogar. Nuestro hogar es Jesús, al que nos lleva María. Seguimos marchando y lo seguiremos haciendo y tenemos que regalarle nuestro ritmo a todos los hermanos como misioneros de esperanza. Y por si esto fuera poco, nos despertamos, a pesar de que estamos cansados y tenemos sueños, porque este adviento queremos seguir caminando, marchando hacia Jesús y con Jesús hacia los hermanos. Por eso volvemos a decir una vez más, con María, con María, con María, viva la Virgen María, viva Jesús, viva nuestro hogar, la iglesia, viva la esperanza. ¡Viva! ¡Viva! Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confiamos plenamente en el amor de Dios, en su providencia y en su escucha atenta de nuestras necesidades. Por eso presentamos nuestras intenciones. A cada intención respondemos bien fuerte, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por la iglesia y el Santo Padre, para que sean nuestra guía en la espera gozosa del Señor que viene a salvarnos. Oremos. Ven Señor Jesús. Por nuestro obispo electo, Monseñor José María Baliña, para que, asistido por el Espíritu Santo, sea siempre fiel en el desempeño de su ministerio espiscopal. Oremos. Ven Señor Jesús. Por los líderes del mundo, para que trabajen incansablemente por la paz y la justicia entre las naciones, dando fin a las guerras y enfrentamientos. Oremos. Ven Señor Jesús. Por los frutos de la marcha de la esperanza, para que, bajo el lema, con María, misioneros de la esperanza, todas las oraciones lleguen al corazón de la Santísima Virgen. Oremos. Ven Señor Jesús. Por nuestra comunidad, para que la venida del Señor nos encuentre preparados para celebrar cristianamente la Navidad. Oremos. Ven Señor Jesús. Padre Santo, recibe estas intenciones que tu familia te presenta por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Antes de hacer nuestra ofrenda, vamos a abrir nuestro corazón para presentar al Señor todo lo que trajimos, todo lo que caminamos. Muchos vinieron caminando por intenciones especiales, particulares, para rezar por alguien que está sufriendo, para pedir por una situación particular que está pasando en casa. Ahora con nuestra ofrenda la vamos a poner arriba del altar. Y nuestra ofrenda se materializa también hoy en nuestro aporte material. Dios no necesita dinero. Dios necesita nuestro corazón, nuestra vida, nuestra ofrenda. Pero qué bueno que podamos comprometernos porque Dios no se deja ganar en generosidad. Qué bueno que podamos hacer nuestra ofrenda de corazón. Que podamos contribuir también con este gran despliegue que pudimos hacer hoy para que la Iglesia siga creciendo. Para que el nombre de Jesús llegue a todos los rincones de nuestra diócesis. Hagamos nuestro aporte, no poniendo la mano en el bolsillo primero, sino en nuestro corazón. Pidiéndole a Dios por todo eso que queremos para que ahora cuando Jesús venga acá y se transforme el pan en su cuerpo, el vino en su sangre, experimentemos los milagros que estamos necesitando en nuestra vida. Hagamos ahora sí nuestra ofrenda cantando. Queremos que tu nombre sea anunciado, llevaremos tu palabra de vida en las manos. Queremos que tu nombre sea anunciado, llevaremos tu palabra de vida en las manos. Queremos que tu nombre sea anunciado, llevaremos tu palabra de vida en las manos. Queremos que tu nombre sea anunciado, que tu nombre sea anunciado, llevaremos tu palabra de vida en las manos. Queremos que tu nombre sea anunciado, que tu nombre sea anunciado, llevaremos tu palabra de vida en las manos. Queremos que tu nombre sea anunciado, llevaremos tu palabra de vida en las manos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor no es lluvia, es bendición pasa que se desfasó un poquito, el Señor está apurado y nos está echando la bendición antes de tiempo el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza podamos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo llenos de estar el cielo y la tierra en tu gloria oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles Santa Cecilia y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Recemos con humildad y confianza diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes hermanados en Cristo compartamos su paz pero de Dios que guita el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesucristo el Hijo de Dios el Hijo de María este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor para el momento de la comunión para hacerlo de manera ordenada ya están distribuidos varios ministros en el fondo y los sacerdotes también se van a distribuir a lo largo de la reja por eso les pedimos que dejen un pasillo entre la reja y ustedes para poder pasar y así acercarnos a la Eucaristía tratemos de ir al sacerdote o al ministro más cercanos y si hay alguna persona celíaca que desea comulgar puede acercarse aquí donde está el ambón como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad al partir con Él el pan alimenta nuestro amor es el pan de la amistad el pan de Dios es mi cuerpo vengan a comer es mi sangre vengan a beber porque soy la vida yo soy el amor a tu amor eterno llévanos Señor como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás en su pueblo es un obrero como todos los demás con sus manos gana el pan trabajando con amor Él conoce la pobreza y el dolor es mi cuerpo vengan a comer es mi sangre vengan a beber porque soy la vida yo soy el amor a tu amor eterno llévanos Señor como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás al morir en una cruz nos dio su paz y libertad pero al fin resucitó por la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor vencedor es mi cuerpo vengan a comer es mi sangre vengan a beber porque soy la vida yo soy el amor a tu amor eterno llévanos Señor como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás Él nos une como hermanos en su reino de bondad para siempre para siempre junto a Él viviremos sin temor nada puede separarnos de su amor es mi cuerpo vengan a comer es mi sangre vengan a beber porque soy la vida yo soy el amor a tu amor eterno llévanos Señor como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad al partir con Él el paz alimenta nuestro amor es el pan de la amistad el pan de Dios es mi cuerpo vengan a comer es mi sangre vengan a beber porque soy la vida quedó en alguna persona psicopulgar levante la mano a tu amor eterno llévanos Señor allá hay más ministros dando la comunión ahí están las pancartas que están marcando así pueden acercarse les pedimos a los pancartistas que levanten bien alto oremos oremos te pedimos Padre que fructifique que fructifique en nosotros la celebración de estos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida por Jesucristo nuestro Señor antes de la bendición quiero agradecer muy especialmente a todos los que dedicaron esta tarde a caminar a unirnos en oración tenemos que hacerlo frecuentemente y con fuerza pero tenemos que agradecer muy especialmente a todos los que estuvieron trabajando para hacer posible la marcha lleva mucho, mucho trabajo aquellos que estuvieron en la logística en la música que tuvieron que ensayar mucho tiempo quienes hicieron la colecta misa por televisión que se encarga de hacer que la misa pueda llegar a tantos hermanos en este fin de semana primer domingo de adviento de toda la región del sudeste de Buenos Aires y también agradecer muy especialmente aquí a la iglesia catedral al Padre Ariel al Padre Juan Pablo que nos abren las puertas de casa y disponen todo para poder celebrar una mención especial tenemos que hacer del equipo de animación y del Padre Armando que una vez más ha trabajado en los contenidos de esta marcha de oro fuerte el aplauso para ellos este año hubo algunos pasajes subidos de tono porque esto de hay que besarse más es como que estuvo un momento romántico y de cumbia pero no sé ¿les gustó esa parte? así me gusta con María con María ya están tan cansados que no quieren saber ni más nada con el lema bueno ¿quieren que hagamos la dinámica del beso de nuevo? la dejamos la dejamos el Señor esté con ustedes Dios todo poderoso y lleno de misericordia por la primera venida de su Hijo unigénito en la que creemos y por la segunda que esperamos los ilumine con su luz y los colme con su bendición Amén en el camino de esta vida los haga constantes en la fe alegres en la esperanza y activos en la caridad Amén para que celebrando la venida en el tiempo de nuestro Redentor sean recompensados con el don de la vida eterna cuando el venga por segunda vez en la gloria Amén y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias las personas que llegan en su corazón y permanezca para siempre Amén también quiero agradecer muy especialmente a las autoridades municipales que han favorecido declarado de interés municipal la marcha también al honorable consejo deliberante y a quienes nos han acompañado del municipio y también de la policía gracias porque nos ayudaron también la ambulancia a estar cuidados y protegidos y antes de despedirnos vamos a saludar a nuestra madre con ella queremos caminar este adviento hacia la navidad en su corazón dejamos nuestra vida nuestras intenciones nuestras necesidades y nos sentimos aliviados consolados y protegidos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgencita de Luján ruega por nosotros hemos celebrado la Eucaristía vayamos alegres y en paz le damos gracias a Dios aplausos no mires atrás lo vas a lograr si un hermano camina a tu lado Fuerza encontrarás, te va a acompañar, nunca vas a sentirte solo, contigo quiero caminar, quiero marchar. Con esperanza me va a guiar, tu enseñanza de tu mano hoy, te quiero aferrar, tu palabra me sanará. Voy a marchar con esperanza, quiero elevar una alabanza, hoy te llama Dios, me quiere abrazar, su palabra te sanará. Si la vida se pone difícil, no sientas temor, ya no solo estás. Si el dolor oscuro es el camino, ten confianza y fe, a tu lado estoy. Mi Eduardo Francisco Pironio, tu pueblo quiere caminar, quiero marchar. Con esperanza me va a guiar, tu enseñanza de tu mano hoy, te quiero aferrar, tu palabra me sanará. Voy a marchar con esperanza, quiero elevar una alabanza, hoy te llama Dios, te quiere abrazar, su palabra te sanará.